de ratas con el permiso de lo serio y de la gente buena que hay ahí, de la gente honorable que debe haberla. Pero hay muchísimos más que se estarán destapando ahí y que le estarán dando seguimiento. Hay gente ahí que va a ser investigada y que faltan muchos más y que están en la mira del Departamento de Estado. Porque el embajador de los Estados Unidos, República Dominicana, dijo que antes con el PLD no había un ambiente propicio porque había la justicia parcial y se encubría a los corruptos. Y que ahora Luis Abinader está prestando una especie de colaboración, incluso él mismo el que colabora junto con la Dirección Nacional de Control de Drogas, con el Departamento de Estado, el Federal Bureau of Investigation y el Departamento de Drogas de los Estados Unidos, la DEA, para que esta investigación de este hombre, pues que será llevado pues el viernes a conocer su medida de coerción en la parte cautelar, en esta parte pues inicial y ustedes lo estarán viendo para que ustedes sepan. Entonces, ¿se habría ahorrado todo esto? Si se investiga. Porque es que en este país no se puede seguir, porque la política se va a convertir en esa actividad mafiosa que ya es rastreramente asqueante en este país. Y nadie que tenga sus dos dedos trabajando honestamente va a querer participar en la actividad política porque solo va a conseguir ¿quién? Los diputados y senados que tengan mucho cuarto y que hayan acumulado fortunas ilícitas, producto del narcotráfico, del enriquecimiento ilícito y de su participación en la narcopolítica y en la política mafiosa dominicana. Y eso podría evitarse porque para eso existe una ley de partido, la 3318. Hay una ley electoral que establece mecanismos para eso también y que nosotros debimos pensar en eso. Y que se promulgaron juntos, que debieron ser la ley de Juzga y la electoral, la 1519 y la 1619 de manera consecutiva, para evitar que una gente que tenga un patrimonio dudoso sin importar las implicaciones que tenga, porque en este país todo el mundo sabe que a través de actividades empresariales se cubre, se lava el dinero del narcotráfico. Y fácilmente detrás de un negocio gigante, detrás de edificaciones grandísimas, detrás de grandes urbanizaciones, complejos turísticos, de complejos habitacionales, de torres, de negocios, se cubre la actividad del narcotráfico. Y si no, pregunten a César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. Tenía discotecas, bares, bancas y negocios de múltiples tipos. Y tenía 10 años que no le pagaba impuestos al Estado, cubierto por el Estado. Y si no se descubre el problema de falda con David Ortiz, que lo mandan a matar a David Ortiz, no se descubre ese entramado complejo. Y los capos del narcotráfico quitan uno y ponen otro. Y por eso es que el narcotráfico aquí ha sido siempre este país favorito. Ustedes no se recuerdan del famoso Willy, el narcotraficante internacional que lo encontraron aquí con residencia temporal, condenado un hermano de él a 200 años en los Estados Unidos. Figueroa Agosto duró 17, 18 años, operando una de las redes más grandes de narcotráfico aquí. Se descubrió también por los videos con la champanera, porque el hombre, las champaneras y las mujeres que salían de militares y de tipos poderosos, les rendían culto al falo de este tipo que hacía videos con las mujeres que se daban. Y ahí entonces todo el mundo recuerda cómo en la entrada de su apartamento matan al coronel Rodríguez. Y después que lo agarran a él y se lo llevan extraditado para Puerto Rico y que hace un acuerdo, comenzaron a matar a todos los integrantes de su mafia, sus socios, su chofer. Apareció uno muerto ahí detrás de la sirena, otro en Carrefour y así. Y mataron, recuerdan ustedes, donde se reunían estos capos al propietario de la panadería, la francesa, junto con dos empleados. ¿Qué nosotros olvidamos? Y que el narcotráfico hace aquí lo que le da la gana. Quirinito se desapareció. Ernesto Quirino Paulino hizo de todo. Hasta vino a un expresidente a cobrarle 200 millones de productos de apoyo a una campaña política de actividades ilícitas del narcotráfico. Y después que cumplió sus 10 años en los Estados Unidos vino aquí, como dice la cédula del comerciante Ernesto Quirino Paulino. Todo el mundo recuerda porque es que para la gente no podemos jugar nosotros aquí al olvido los famosos escándalos de Toño Leña y de Flery Florian que lo agarraron y descubrió todo esto y este de esa misma red de César Emilio Peralta. Que lo mataron aquí en una cárcel porque el hombre se quejó que no lo dejaron amanecer en una fiesta porque tenía piscina, una casa, una en la cárcel y todo. Y no quería pagar más de 300 mil pesos que era lo que él pagaba ahí. Sí, se fue la luz y seguimos aquí. Se ve hasta bonito ese efecto, señor director, ahí tranquilo. Se vio hasta bonito ese oscuro ahí. ¿Cómo no está hablando de eso? Es más, ese tema está tan profundo que si se llevaron la luz cuando vienen a ver no quieren que yo hable de eso. Yo dejo esa cuestión ahí. Y lo cierto es que aquí las cadenas, antes que eso, a Joaquín Balaguer le pidieron a un hombre involucrado en un expediente de narcotráfico y dos de esas hijas están casados con gente de poder del gobierno de Danilo y todo el mundo lo sabe. Franklin Franco. ¿Cuáles son las hijas de Franklin Franco? Una de ellas esposa de Juancito Espor, hermano derecha de Danilo Medina. Y la otra estaba trabajando ahí en la procuraduría de niños y adolescentes de su hermana. Todo el mundo lo sabe eso. Y siempre los presidentes tienen su gente. Y no quiero seguir mencionando más porque sabrá Dios las implicaciones que esto tiene. El narcotráfico sigue caminando por donde quiera. Y sus grandes redes y tentáculos han hecho metastas en la política dominicana. Y por eso la actividad política, el hombre serio no puede aspirar porque lo agarran y lo parten en cuatro. Cuando un hombre quiere aspirar aquí en los barrios, el que tiene más cuartos del mundo, el que sabe que da más hoja de sí, más compre, que va a dar más bien, es el que gana. Y entonces tenemos una sociedad llena de patanes representada por lo peor de la sociedad y por gente que no sirve con dinero sucio de sangre, muerte y actividad de narcotráfico. Y que después vienen y lo limpian aquí en empresas y cosas. Y que se hacen de títulos y toda esa vaina. Y que ustedes lo ven limpiecitos y que declaran fortuna y pero nadie le pregunta. ¿Y de dónde usted sacó 500 millones? ¿Y de dónde usted tiene 700 millones? ¿Y cómo es eso? Y cómo, por ejemplo, el ex procurador Jean Alain Rodríguez, ¿cómo un muchachito del mismo tipo de año de ejercicio que yo tiene una fortuna de 225 millones de pensionarios y lo cuestiona? Entonces la gente debiera ser investigada de estar presa. Y no voy a seguir hablando de eso y lo voy a dejar ahí, porque ese no es el tema mío esta noche. Y termino aquí entonces. Luis Abinader va a viajar a Ecuador a la investidura del presidente Guillermo Lazo. Le empatriaron a 66 dominicanos que ya van a llegar ilegalmente a Puerto Rico. El show que ustedes vieron, esos dominicanos daban pena, los mojaditos. No es los pacientes desesperados con COVID. Ya no hay cama en Sedimá, en la Plaza de la Salud, en la Clínica Cruz y Minyan, en el HOMS, en la Unión Médica. Estamos en una crisis y hay un rebrote en la capital. El ministro prohibió, les voy a enseñar ahorita. Estaban diciéndome que yo estoy relajando con eso. Y yo le decía, no es un asunto, puede venir aquí el señor director, no es un asunto de cuarentena y de toque de queda, es un asunto del cumplimiento de las medidas. Que le perdimos el respeto al COVID. Y la gente sigue mintiendo, y ustedes señores de salud pública siguen mintiendo, diciendo que la positividad anda del 1% que todo el mundo sabe que es mentira. Y todos estos funcionarios aquí en San Francisco de Macoré hablando muchísima basura, hablando mierda en los medios de comunicación, entrevistas pagas, ni en figureos, hablando pluma de burro. Gente que no debiera estar en esos cargos porque no saben nada de salud pública. Y por eso se ha manejado esto así, con un relajo, porque se ha relajado esto. Y nadie quiere decir eso que la mayor parte de las clínicas de unidades de cuidados intensivos a nivel privado y las UCI están todas llenas.